Atención, segundos si se abren Largaron a sus participantes, pareja la salida, se queda en el último puesto Gaby Of My Dream, rápidamente Tabata Queen y Luz Lasz a pelear por la primera colocación Se viene ahí Luz Lasz con medio cuerpo, en el segundo Tabata Queen hacia el tercero Beautiful Queen En el cuarto corre Reina Estrella, seguidamente viene apareciendo para... Detrás de esta viene apareciendo y metiéndose en la candela Nihauma Posteriormente en un segundo pelotón, bastantes retiradas, viene apareciendo por el lado central de la pista Se trata de la yegua Princess Annalie, el resto encabezadas, es decir, en el antepenúltimo lugar El 5 Furelis, 23-4, el primer cuarto de milla, desemboca en la recta decisiva Está dominando la situación Tabata Queen, tiene un cuerpo, dos cuerpos Ataca hacia el segundo Luz Lasz, en el tercer lugar viene atacando Darby Classic Pero Tabata Queen acelera el tranco y coloca 3, 4, 5 cuerpos Hacia el segundo viene Darby Classic, pero tarde, domina Tabata Queen En tremenda performance, ganó Tabata Queen, número 7 Segunda Darby Classic, tercera Go Classic en foto con Luz Lasz Reina Estrella, Nas, el once oportuna Ana Paula, Nihauma Princess Annalie Beautiful Queen El penúltimo lugar le corresponde a la yegua Gabby of My Dream José, Macías, Luz Lasz Eric Díaz Al мик Resident Evil La Mu tomatoes Ce W Corук Dec Austin 심